En Villarreal ya yo estoy en una sintonía diferente, papita. Ya yo estoy al mando de un corte uno, hermano. Ya nadie puede venirme a decir, dije, 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 ya. Ya yo tengo licencia naviera, licencia buceo, dron. Ya estoy listo para cobrar DJI, GoPro y de todo. Manten el cambio. Hey, que sopa familia. Bienvenidos a mi nuevo video que se va a tratar de lo siguiente. Vamos a ir a diferentes lugares como ahora estamos en Islas Seca. Enseñales. Un lugar que mucha gente no ha conocido. Y lo que voy a hacer es una dinámica diferente. Hacer que tú vayas virtualmente conmigo a estos lugares paradisíacos. Y que veas lo hermoso que tiene Panamá. Vamos a comenzar por Panamá. Luego nos vamos por Isla Coiba. Podemos ir a San Blas, a pescar. Podemos ir a valles, a cerros. Donde tú quieras que yo vaya, escríbeme en los comentarios. Franklin, yo quiero que tú me lleves al lugar que mi mamá me dijo que tengo que conocer. Yo te voy a llevar. No hay ningún problema. Eso va a quedar de mí. Y si tú me ayudas a crecer, yo puedo hacer por ti que tú me escribes en los comentarios. Voy para tal lugar y te puedo llevar a ti, a un amigo, a quien tú quieras. Lo importante es tener una dinámica entre ustedes y yo. Porque somos una familia, ¿si o no Ian? Acuérdate de suscribirte, darle like. La campanita que es muy importante para que veas todos los videos que voy a subir semanalmente. Así que muchachos, sin más nada que decir, ¡vengan! Para vivir la experiencia de conocer el paraíso tropical del archipiélago de Islas Secas. Tuvimos que salir desde la ciudad de Panamá hasta llegar a la provincia de Chiriquí. Y ya luego en la provincia de Chiriquí tuvimos que ir al puerto de Boca Chica. Ahora, el viaje en lanchas desde el puerto de Boca Chica hasta el archipiélago de Islas Secas puede durar desde 45 minutos hasta una hora. Y para hacer el viaje en lancha más divertido, había unos amigos delfines que estaban nadando con nosotros toda la distancia. Así que sigan conmigo para conocer más sobre el archipiélago de Islas Secas. Un dato importante del archipiélago de Islas Secas es que estamos sobre el anillo de fuego de América. Y muy cerca del volcán Barú. Eso explica el porqué hay rocas negras en las 16 islas del archipiélago de Islas Secas. Porque es un área volcánica. Es un dato que tienen que tomar en cuenta. Bueno, ahorita el capitán Elvin nos va a llevar a hacer snorkel que es una de las atracciones muy importantes aquí en el archipiélago de Islas Secas. ¿Qué clase de animales acuáticos vamos a ver? Hay globos, papagayos, polsibles, tortugas. Y bueno, hay variados pargos, pero pargos pequeños. Bueno, entonces vamos a ver un sinfín de especies. Así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Un dato importante es que los corales, aunque no parezcan, son extremadamente ruidosos. El sonido en realidad proviene de los animales que viven en los arrecifes de coral. Es una combinación de ruidos, sentidos y gruñidos que producen los camarones y los peces para comunicarse entre sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Licencia naviera, licencia de buceo, drone, ya estoy listo para cobrar DIY, GoPro y de todo, manden el cambio Como pudieron observar fuimos a hacer snorkeling que es una de las principales atracciones venir al archipiélago de Isna Seca Ya con lo tal en con su guía turístico que lo traiga, dígale que lo lleven a varios sectores para que puedan experimentar esa actividad Ya si hay marea baja les voy a decir desde ya que no van a poder hacer esa actividad Ya que pueden dañar el hábitat de los corales y si hay marea alta les aseguro que van a poder llevarlo a un sinfín de lugares Donde hay hermosos corales y principalmente la fauna marina que pueden encontrar desde tortugas, pez globos Hay gran variedad que yo me quedo pensando como que wow en Panamá hay tantas cosas que uno puede aprovechar Que uno puede decir que no tiene que buscar en otro lado Por eso quiero hacer estos videos para que ustedes se mentalicen que en Panamá solo investigar y buscar los lugares que uno tiene que ir Ya llegué a mi casa gracias a Dios En verdad este trip fue algo magnífico, algo emocionante, algo que yo nunca había pensado que iba a pasar En verdad estoy muy agradecido con la familia de Ecotipanama a viajar El Instagram de ellos en la descripción No tengo que dejar alguna de ellos, la logística 100% perfecta Gracias a Lucy por darnos un buen trato Y sin más nada que decir, muchas gracias a todas las personas que vieron mi video de YouTube En verdad estoy muy agradecido con cualquier persona que haya dado click, que se haya suscrito Que le haya dado campanita, me gusta, todo lo que sea interacción en mi canal Voy a estar muy agradecido Así que sin más nada que decir, un abrazo a la familia que está atrás viéndome Y bueno ya me voy que tengo un sueño Chao 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 Chao